Bueno chicos, primer ejercicio, un press convertente, ¿vale? De menos a más peso, poniendo atención en las primeras series, bastante de recorrido y luego ya terminamos con alguna serie pesada, a muerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La última serie, bajamos el peso, más o menos la mitad y tiramos repeticiones. Aquí no ponemos atención ni la técnica ni pollas. Aquí el que más tire, tiene más huevo. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Hijo de palito! ¡Vamos! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! Vamos a hacer un press superior en máquina convergente y en la última vamos a hacer una serie descendente al fallo. Pero no one's listening anymore Do I need to fade away Or stay laying down on the floor? I want to know If you beat the shoulder that I need I want to go So take me to Neverland Let's do it Es Máquina Contractora y vamos a hacer 4 series entre 15 y 10 repeticiones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!